¡Hola guapos! ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, estoy muy bien. Gracias. ¿Ya empezamos? ¿Listo? Bien. Tú, Manuel, ¿ya descargaste? Sí, bien. ¿Ya empezamos? Primero, siempre, repaso, ¿no? Repaso es muy importante, ¿sí? Tengo que memorizar, tengo que memorizar, así, ¿no? Entonces, repaso, repaso, es importante, ¿no? Bien, ya empezamos. ¿Norejada, no? ¿Norejada? 당신은 지금, 지금, ahora, 노래할 수 있어요. 네, 네, 저는 지금, 노래를 할 수 있어요. ¿Sí? Hablajada, ¿no? 아니o, 저는 지금, 노래할 수 없어요. ¿Cómo se puede hacer, no? Bien. 숙제하다, ¿no? 숙제하다. 너는 지금, 숙제를 할 수 있어? 숙제를 할 수 있어. 응, 응, 나는 숙제를 할 수 있어. 아니, 나는 숙제를 할 수 없어. ¿Sabes, no? Que bonito, ¿no? Que bonito. Está haciendo su tarea. Ay, qué lindo. Qué lindo, sí. Bien, ya. Hoy, vamos hablar sobre... Me gusta Corea. Me gusta Corea. Me gusta Corea. 저는 한국을 좋아합니다. Es, es, gusta, ¿no? Me gusta Corea. ¿Sí? Hoy, 뭐뭐하다. 좋아하다, 싫어하다, 잘하다, 못하다. Y, saludos, ¿no? Eso muy importante, ¿no? Hoy, más atención. Más atención. Vamos hablar sobre saludos. Saludos también, ¿no? Bien, primer vocabulario. 좋아하다, 좋아하다. Como gustar, encantar, o querer. Como 좋아하다. 좋아하다. 싫어하다. Como al contrario, ¿no? 싫어하다, 싫어하다. Sí, disgustar, odiar. 싫어하다. Oh, 싫어. 싫어하다. Sí. Charada. Hacer bien, charada, hacer bien. Sí. Charada, charada. mutada, mutada. No hacer. Como no hacer bien. Mutada. Sí, mutada. Charada, mutada. 좋아하다, 싫어하다. Sí, así, ¿no? Sí. Mira, char. Char es como bien, excelente, perfecto. Char. Char más jada. Charjada, ¿no? Charjada, sí. Ese char es como así. Después de verbo, así escribimos, ¿no? Se puede leer, ¿no? Y mut. Mut es como negativo, ¿no? Negativo, negativo. Mutada. Mut, más jada es mutada, mutada, mutado. Pero hasta aquí tiene duda, ¿no? Y aprendemos a nada. También no hacer, ¿no? Mutada. También no hacer. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia tiene? Mira. A nada es. A nada. Sí, sí, yo puedo, puedo hacer, pero no quiero hacer, a nada, a nada, ¿sí? Sí puede, pero no quiere, ¿sí? ¿Entiendes? Pero mutada es. Mutada es. Sí quiero hacer, pero no puedo. O no hace bien. Esa es mutada. Así diferencia tiene, ¿no? A nada es no quiere hacer, ¿sí? Sí puedo, pero no, no quiere hacer, ¿no? Pero mutada es, yo quiero hacer, pero no puedo. Esa es mutada. ¿Sí? ¿Sí entiendo? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bien. Por eso, Joahada es. Aquí entra como persona, cosa-를. Joahada. Así hablamos, ¿no? 저는, 저는 한국을 좋아합니다. Sí puede hablar, ¿no? 저는 한국을 좋아합니다. 저는 스페인을 좋아합니다. 저는 멕시코를 좋아합니다. 저는 아르헨티나를 좋아합니다. 그는 운동을 좋아해요. 그는 운동을 좋아해요. 오스카는 히메나를 좋아해요. 오스카는 히메나를 좋아해. 남동생은 게임을 좋아한다. 남동생은 게임을 좋아한다. 남동생은 게임을 좋아한다. 싫어한다. 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 저는 숙제를 싫어해요. 싫어해요. 너? 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 싫어해요. 그는 쇼핑을 싫어합니다. 너? 너? 쇼핑? 고추에.. 아니 마스 Sacred yoич 뭐 하는 pedirит야 뭐 하는 건가요? 이제 거�軟으로 좋아해요. shopping reina en enrique el ciro hay que pobrecito pobrecito reina en enrique el ciro hay pobrecito no nada más enrique le gusta reina por eso ahorita como aquí está reina reina aquí está enrique no enrique si ella no le gusta pero él le gusta ella no como este situación en korea chak sa rango chak sarang en telenovela sale muchas veces como este situación no chak sarang si chak sarang nada más él está le gusta ella no pobrecito ánimo 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 sí sumi en 고양이를 싫어한다 고양이를 싫어한다 ya sabe que es 고양i si gato no gato sumi en 고양이를 싫어한다 si puede hablar así no bien ya ahorita 잘하다 잘하다 주희는 중국어를 잘합니다 si ya sabe no que es 중국어 como chino mandarin o como ese mandarin es como ese 중국어 mingi en un 요리를 잘해요 요리를 잘해요 joshini en un 노래를 charanda si es la verdad si usted conoce un cantante se llama joshini en un canta perfecto a mí a mí me gusta mucho su canción usted también se puede escuchar en youtube no el ese un coreano canta muy bien muy bien yo sini en un 노래를 잘한다 yohin nongolera nana nongolera nana nongolera nana nongolera nana nongolera yoh si zaranda yo hace bien el estudio Perfecto. 나는 공부를 잘해. 나는 공부를 잘해. Bien. Ahora está. 못하다. 못하다. 아, triste. 못하다. Carlos는 일을 못합니다. Carlos는 일을 못합니다. 일을 못합니다. 저는 영어를 못해요. Hello. 저는 영어를 못해요. 저는 영어를 못해요. 그래서 카르메는 운동을 못한다. 운동을 못한다. ¿sí? ¿sabes, no? 다비는 운전을 못해. 다비는 운전을 못해. Pero mira. 못하다. tiene dos significados. Por ejemplo, Carlos는 일을 못합니다. Carlos는 일을 못합니다. Uno es no puede trabajar. Mira, le duele. le duele. Por eso no puede trabajar, ¿no? No puede trabajar. Eso significa Carlos는 일을 못합니다. Y otro es, otro es no trabaja bien. No trabaja bien. ¿sí? Él, sí, él trabaja, pero mmm, no hace bien. Por eso está enojado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ehh! Está enojado, ¿no? No trabaja bien. Por eso esta palabra tiene dos significados. Por eso en esta situación, en esta situación, Carlos는 일을 잘 못합니다. Así, ¿no? 잘 es como bien, ¿no? Por eso no trabaja bien. 잘 못합니다. Así hablamos. Normalmente, así hablamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Y ahorita, saludos, ¿no? Con más atención. Porque eso es muy importante, ¿no? Ya llegamos en Corea. Primero tiene que hablar, ¿no? ¿Qué palabra? Habla. Hola. Hola. Siempre empezamos. Hola, ¿no? En Corea. Ya vamos a ver. Así, ¿no? Cuando se encuentra con una persona. Como, Hola. 안녕하십니까. Así hablamos. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까, ¿no? 안녕하십니까. Entre amigos. 안녕. Pero si usted está en Corea. Primera palabra. Es como eso. 안녕하십니까. 안녕하세요. Normalmente, 안녕하세요. Es más natural. Naturalmente hablamos. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. Así hablamos, ¿no? 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. Bien. Ya. ¿Cuándo se encuentra? Primera vez, ¿no? Encantamos. Encantado. Encantada. Tiene que hablar así, ¿no? 만나서 반갑습니다. O, 반가워요. 반가워요. Oh, 반가워요. 만나서 반갑습니다. Así. O, entre amigos. 반가워. 반가워. Así hablamos, ¿no? ¿cuándo se? Así. 안녕히 계세요. Oh, 안녕히 가세요. Pero mira, eso es 안녕히 계세요. Eso es 안녕히 가세요. ¿Qué diferencia tiene? Por ejemplo, 안녕히 가세요 es como que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien. Es como 안녕히 가세요. Que le vaya bien. Pero 안녕히 계세요 es como significa que le quedar, ¿no? Quede bien. Que le quede bien. Por ejemplo, estamos en como casa de tía. Casa de tía. Por ejemplo, casa de tía. Yo voy a salir. Mi tía va a quedar su casa, ¿no? Entonces, yo voy a hablar así. 안녕히 계세요 porque ella va a estar en su casa. Entonces, 안녕히 계세요. ¿Sí? ¿Sí entiende, no? Pero ahorita en la calle estoy aquí. Mi tía está en la calle también. Ella va a ir a su casa, ¿no? Entonces, en esta situación 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Así hablamos, ¿no? ¿Sí entiende? Bien. ¿Y entre amigos 안녕 안녕 y 잘 있어 잘 있어 잘 있어 es como 안녕히 계세요, ¿no? 잘 가 잘 가 es como 안녕히 가세요. ¿Sí? 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕 잘 있어 잘 가 así podemos hablar, ¿no? Sí, bien. Escucho muchas veces, ¿no? En telenovela o película Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ahorita cuando se acuesta, ¿no? y se despierta. 안녕히 주무세요. antes de dormir, ¿no? 안녕히 주무세요. o entre amigos 잘 자 잘 자 안녕히 주무세요. y en la mañana ¿no? en la mañana 안녕히 주무셨어요. 안녕히 주무셨어요. Así hablamos entre amigos 잘 잤어 잘 잤어 Así hablamos Sí, ¿verdad? 안녕히 주무세요. 잘 자 안녕히 주무셨어요. 잘 잤어 Así hablamos ¿no? Sí Y ahorita cuando sales de casa o regresas a casa ¿no? 다녀오겠습니다. Siempre Adultos Mama o Papa o 안녕히 en este situation 다녀오겠습니다. ¿no? 다녀오겠습니다 significa salir y regresar 다녀오겠습니다 o entre amigos 다녀올게 다녀올게 Así hablamos y luego llegar a casa 다녀왔습니다 다녀왔습니다 다녀왔어 Así hablamos ¿no? Sí Muy bien Ya Eso es importante ¿no? Cuando recibe un regalo o hospitalidad Sí 고맙습니다 고마워요 감사합니다 감사해요 감사합니다 Es para mí Ah, 감사합니다 O entre amigos 고마워 Ah, para mí Oh, 고마워 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 Yo voy a comer bien Gracias 고마워 Es de 시간 ¿no? 잘 먹겠습니다 O entre amigos 잘 먹을게 Ah, yo te invito 잘 먹을게 Así hablamos 잘 먹을게 Oh Después 고맙 todo Ah, estoy muy satisfecha Oh, satisfecho 고맙 Es de situación 잘 먹었습니다 O, 잘 먹었어 잘 먹었어 Así hablamos ¿Sí? Y cuando pide perdón o disculpa No 죄송합니다 죄송합니다 죄송해요 죄송해요 미안합니다 미안합니다 미안해요 미안해요 미안해 Oh, 미안해 Oh, 미안해 Así no 미안해 Ay, perdón, perdón Perdón 미안해 죄송합니다 죄송합니다 Así hablamos Siempre en telenovela Protagonista Simple en telenovela 죄송합니다 Así no Sila, ¿verdad no? 죄송합니다 미안해 Así Sí Bien Entonces cuando llaman por teléfono 전화할 때 전화할 때 Simple 여보세요 Hola Bueno Sí Hola Bueno ¿Qué hay más? Como Oiga Como Así no Allo Así 여보세요 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 철수 있어요 저는 마리아입니다 여보세요 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 철수 있어요 저는 마리아입니다 야 야 야 puede no 야 sí puede ya mira 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 ya perfecto ya puede llamar ya puede llamar Sí, ahorita, cuando ha terminado alguna actividad, ¿no? ¡Susgo ha셨습니다! ¡Susgo eso! Sí, esa palabra también sale mucho en telenovela, ¿no? Sí, por eso, ¡susgo ha셨습니다! ¡Susgo eso! Así, ¿no? Sí, hasta aquí aprendemos muchos saludos, ¿no? Pero, ¡ah, mucho! Yo no puedo memorizar todo. Entonces, nada más esto, ¿no? Gracias. Gracias. eso es más importante es como hola mira en español buenos días buenas tardes, buenas noches pero en Corea no hay nada más, aunque en la mañana en madrugada y noche no importa todo, es como gracias esta palabra también es muy importante gracias gracias ay perdón perdón, 죄송합니다 vamos a memorizar esto si tiene que memorizar todo para tu coreano pero no puede nada más, tres ¿sí? ¿ya saben? bien y atención nada más esto ya saben Si podemos hablar, ¿no? Esto hay saludos. La tarea, 저는 무엇을 좋아합니다. Tres cositas, por ejemplo, 고양이를 좋아합니다. Como 개를 좋아합니다. Como 강아지를 좋아합니다. Como gato y perrito, corea, por ejemplo, un nombre también. También como Juanes, Nicky Martin, Nelly Yankee, o Reyk, todo mi favorito. Sí, 좋아합니다. Si puede hablar así. Y 누구누구는 무언, 뭘 싫어해요. Por ejemplo, Juan은 마리아를 싫어해요. Así puede entrar, no? También, 아빠는 강아지를, perrito를 싫어해요. Así puede entrar, no? Sí puede entrar, no? Por eso, 나는 무언, 무언을 잘해요. 나는 영어를 잘합니다. 저는 한국어를 잘합니다. Así puede entrar, no? Y aquí, como 오빠는 스페인어를 잘 못합니다. Sí, así puede, no? Sí, aquí entra un po' persona y cosas, no? Sí puede. Mira, esa es tu tarea, no? Por eso, esa tres, 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 no? Sí puede, no? 할 수 있다, 할 수 있어, sí? 너는 할 수 있어, así, sí? Mira, por eso, escrita, vos, video. Se puede subir en página web, por favor, no? Ahorita vamos a aprender a hablar, mejor hablar, no? Sobre esto. ¿Qué es esto? 태극기, no? Bandera de Corea. 태극기. Así colgamos en día especial, en Corea, sí? Bien, ya vamos a ver. Primero, enero, no? Enero. 이럴, 이릴. Es como día de año nuevo, no? Corea nos dice 신정. Pero en Corea, no celebramos mucho este día. Nada más, ah, 이럴, 이릴. Es como 신정. Descansamos un día nada más, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros, ese día, 설 날, eso también día de año nuevo, lunar, lunar, no? Nosotros celebramos ese día. Como tres días descansamos. Más o menos así, no? Ese dice 설 날, 설 날. Sí, ese día es más importante en Corea. Por eso nosotros celebramos, también comemos esto, toku, toku. Nosotros hablamos, después de comer este toku, toku, vamos a tener un año más. Tenemos que comer ese toku para tener más años, no? Sí, por eso, ah, yo no quiero, yo no quiero más años, entonces no como ese toku. Sí, ese toku, también ponemos este hanbok, no? Lopa tradicional, hanbok. Sí, y también hacemos sebe, sebe, mani badu seo, así. Saludamos, no? Mujer, hombre, poco diferente. Sí, así. También jugamos, ese es yud. Yunnori. Hacemos yunnori. Yunnori, no? Sí, ese día es más importante en Corea. Sí, mira, por eso ese día, solares, no es día fijo. Siempre cambia, no? Porque lunar, por eso a veces en febrero, a veces en enero cambia, no? Sí, bien. Ahorita, marzo, es samilchal. Dice samilchal, día del movimiento por la independencia. Sí, ese día, no? Día en donnie, manse, manse. Sí, así gritamos, ese día tenemos que colgar bandera, fuera de casa, no? Sí, ese día, ese marzo, ese es abril, abril, sin mogil, día del árbol, no? Cinco de, sa vol, huil. Antes descansamos, pero ahorita no descansamos, no? Ese es como se planta árboles, no? Sí, ese es sin mogil, huol, huol es como orinina, día de los niños, huol, huil. Sí, cada país tiene como día de los años, niños, no? En Corea, huol huil, ese día huol parir es aboinina, día de los padres, no? Mira, tú creo que tu país tiene día de mamá y día de papá, no? Pero en Corea, juntos, día de los padres, los padres, no? Por eso juntito celebramos, parir, también, susungenar, susungenar es día de los maestros, shib huil, huol shib huil, no? Sí, también, soka tanshi ni, soka tanshi ni, es como día de nacimiento de Buda, sí? Eso también, lunar, por eso siempre cambia, es el 8 de abril lunar, sí? 8 de abril lunar, no? Eso también descansamos, como Navidad, no? Como Navidad, pero de Buda, sí? Descansamos, por eso mayo, vende mucho esto, sí? Carnation, no? Carnation, sí? Y junio, hion chung il, hion chung il, día conmemoritativo, sí? Es ese reserva para honor a los soldados y civiles, sí? Que dijeron sus vidas para su país. Así es, no? Sí, así, vamos a ir así, y para honor a los soldados, no? Eso también necesita, tenemos que colgar, sí? Pero mitad, mira, normalmente colgamos así, no? Pero en este día, colgamos así, poquito abajo, no? Poquito abajo, sí? En julio es como chung il, día de la Constitución, sí? 7월 17, eso también necesita esto, no? Pero ese día, ya no descansamos, ya no descansamos. Entonces, agosto, agosto es 광복절, día de la Liberación, 8월 15, no? Tenemos que colgar 태극기 y descansamos, sí? Y ahorita, eso también es importante, no? En Corea, 구정, 설, 날 y 추석 es importante, sí? Día de acción, de gracias, no? Eso también, 4월 15, lunar, no? Por eso, en este año, por ejemplo, septiembre, o otro año, es como octubre cambia, mes, no? Pero así, en 추석, normalmente, eso que es? Luna llena, no? Pues, ah, mi deseo es que, mi deseo es algo, así hablamos. Y comemos esto, songpyeon. Hablamos songpyeon, no? Dentro tiene como azúcar y sésamo, sí? Es muy rico, y también como otro tipo, también, sí? Dentro tiene, y ese es chesa, como para muerto, no? También hay como día de muerto, no? Sí? Un día ustedes hacemos así, no? Pero nosotros, cada persona diferente, sí? Eso es chesa, pero en 추석 hacemos junto chesa. Sí, así es. Eso, octubre tiene, 개천절, 개천절 es día de la fundación nacional. Como 10월 3일, tenemos que golgar, 태극기, no? Mira, 한글날, 한글날, día de, 한글, no? Si, 월, 구일. Ustedes, ¿qué está aprendiendo? Hanugo, no? Hanugo, pero letra, esa letra se llama 한글, 한글. Sí? Por eso también, si, 월, 구일, celebramos. Como este día, no? También necesita bandera, sí? Bien. Ya, noviembre, no hay algún día especial. Y hay, aquí el oro, no? Diciembre, no? Diciembre. Diciembre, Navidad, ya saben, no? Pero, claro, claro que ustedes, en la vida, ¿qué haces? Está con tu familia, no? En tu casa, pero en Corea, ese día no es tan importante. Sí? Por eso, jóvenes, los jóvenes, todo quiere salir, quiere hacer date, sí? Con su novio y novia en la calle, llena, 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 ¿no? Llena. Y restaurante, todo vende muchas cosas, ese vende mucho, ¿no? Sí? Por eso, poco diferente. Los mayores, los mayores, no tan importante este día, nada más, Navidad, nada más. Sí, así aprendemos. No regalamos un regalito. Entre jóvenes, sí. Pero los adultos, mayor, los mayores, no, sí, nada más, Navidad, descansamos, nada más, sí, ese es diferente, ¿no? Sí, bien. Y entre jóvenes, también día especial, ¿no? Mira, eso, ¿qué día es? 14 de febrero, ya saben, ¿no? Ya saben, Valentine Day, Valentine Day, 14 de marzo, Fight Day, sí, hasta aquí no hay problema, ¿no? Ya saben, ¿no? En tu país sí hay, ¿no? Pero mira, 14 de abril, nosotros hablamos Black Day, Black Day, ¿qué es Black Day? En este día, no tengo, ah, no tengo novio, no tengo novio. Entonces, ellos comen chajangmyeon, 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 먹는 날, chajangmyeon. Comemos chajangmyeon, ¿por qué no tengo novio, no tengo novio? Entonces, ya vamos a comer chajangmyeon, ¿sí? Entre jóvenes, ¿no? Entre jóvenes, ¿sí? También, 14 de mayo es Rose Day, ¿no? Rosa, ¿sí? Rose Day, Rose Day, chajangmyeon, nombre de flor, ¿no? Chajangmyeon, ¿sí? Flor de, por eso, ah, yo voy a regalar un rosa a mi novia, sí, así es, ¿no? ¿Sí? También, 14 de junio es como Kiss Day, ¿no? Kiss Day, besito, ¿sí? Kiss Day. Y 14 de julio, 14 de agosto, 14 de septiembre, noviembre, diciembre, cada 14 hay un evento, día especial, mucho, ¿no? Pero eso es, creo que es un nada más, sí, estoy memorizando, como este día. Y, 11 de noviembre, ¿no? Ya saben, ¿no? Pepero Day, ¿qué es pepero? Una galletita, ¿no? Una galletita, mira, como palito. Así, ¿no? Por eso, en este día, regalamos pepero, ¿sí? Por eso, en acá, sí, aquí hay exo, ¿no? Exo. Exo, ellos, también, aquí, modelo de este pepero, por eso, entre jóvenes, este nada más entre jóvenes, ¿no? Entre jóvenes, como regalamos pepero y hablamos su amor, ay, te amo, así. Y también, como mira, ¿sí? 3월, 3일 también, 3, 3, 3, 3, este día, como comemos, 삼겹살. Ya saben, ¿qué 삼겹살? Tocino natural, 삼겹살. ¿Qué diamás? Como 9월, 9일. entonces como pensamos pollo entonces como tak pollo, comemos pollo y hay muchos días para vender algo es como marketing bien, por eso hablamos sobre día especial en Corea bien ojalá 14 de abril no come ojalá bien hasta aquí aprendemos ¿qué tal fue hoy? ¿todo bien? gracias entonces nos vemos pronto gracias un saludo el saludo no no Gracias por ver el video.